Un nuevo videojuego Y nuevos personajes Aterradores Y además Esperemos que los hagan en Mutleg Mexicano Estoy muy emocionado banda Con razón había visto la vaqueta Pero no sabía de qué se trataba Pero ya la trajimos Y próximamente la vamos a reseñar Sí mi banda Muy emocionado Muy emocionado en esta ocasión Con esta nueva Pues serie de videojuegos Aunque no es nueva Porque este es el 2 Dicen ¿no? Torita Ay nanita Garden of the Bam Bam 2 Otro 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 trailer Vamos echándolo Robana Vamos echándolo Estoy emocionado Estoy emocionada Ni me he bañado Por estar aquí viento Garden of the Bam Bam 2 Windleys of the Stem Amonos bandita ¿Eh? ¿No que no sabía mi inglés? Bueno Esperen la revisión de la maqueta No se mぞ我 Por estar aquí viento Y me he de